¿Cómo actualizar Facebook temporalmente? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También, déjame decirte que el procedimiento que vamos a hacer a continuación lo puedes hacer en dispositivos Android y iOS, la verdad es lo mismo. Una vez dicho esto, pues entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Facebook. Perfecto, una vez aquí pues en la parte inferior vamos a ver 5 íconos como inicio, marketplace, feeds, notificaciones y menú. Entonces vamos a mantenernos en menú y aquí pues vamos a irnos a la ruedita de configuración. Lo puedes hacer aquí donde dice configuración y privacidad o a su vez también en la parte superior derecha. Entonces vamos a hacer un clic en la ruedita de configuración y aquí nos van a salir varias categorías como cuenta, preferencias, público y visibilidad, entre otras. Pero en esta ocasión nos vamos a mantener en la primera, es decir cuenta. Y aquí nos da 3 opciones. Vamos a dar un clic en donde dice información personal y de la cuenta. Entonces aquí tenemos 4 opciones de las cuales vamos a elegir la última, es decir propiedad y control de la cuenta. Y listo, aquí vamos a tener 2 opciones. Vamos a elegir la segunda, desactivación y eliminación. Y listo, entonces aquí ya nos dan nuevamente 2 opciones, desactivar la cuenta o eliminar la cuenta. Entonces simplemente para desactivar temporalmente la cuenta vamos a mantener aquí seleccionada la opción que dice desactivar cuenta y vamos a dar un clic en donde dice continuar con desactivación de la cuenta. Entonces aquí vamos a poner la contraseña y luego de ello continuar y de esta manera pues básicamente vamos a lograr desactivar nuestra cuenta. Eso ha sido todo, espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias.